Rafa Márquez visitó el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's para confirmar su participación como consejero honorario para fomentar una vida saludable. Kellogg Company México refrendó su apoyo a la Fundación Rafa Márquez Fútbol y Corazón AC. Kellogg y la Fundación Rafa Márquez trabajarán a favor de la nutrición, la educación y el deporte. Kellogg's, vivimos para nutrirte.